Música Alguna vez, esta casa fue la frontera sur de la Argentina, el límite con los pueblos mapuches. Con el tiempo, ya en el siglo XX, Susana Bombal, su dueña, recibía aquí a gente vinculada con el arte, artistas y amigos. Uno de ellos, Jorge Luis Borges. En esta casa, la amistad entre Susana Bombal y Borges dejó huella y un laberinto. Por eso, el lugar resulta un espacio propicio para investigar el vasto mundo de Borges. Música Vamos a recorrer a Borges en este espacio. Su vida, sus libros, los amigos, las ideas y estrategias. Música Su obra tiene muchísimas puertas. Hoy abriremos la de los mitos. Música Los reescribió y así los hizo nuestros. Música Me llamo Liliana Bodoc. Llegué a la literatura a los casi 40 años, por la lectura, bueno, como nos pasa a muchos, y las ganas no de escribir, sino de leer una épica fantástica latinoamericana. Entonces, empecé a escribir. Música Mi primer contacto con Borges fue desde el dogma y, por lo tanto, desde la estupidez. Era un escritor oligarca, de derecha, conservador, y lo mío era exactamente lo contrario. Entonces, yo leía lo que leía. Música Fue la poesía y esos versos, esos versos, bueno, algunos tan conocidos como No nos une el amor, sino el espanto, y su estrellita roja para marcar el sitio donde ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Y yo dije, que este señor piense lo que quiera, pero a mí me mató. A mí me enamoró desde... Desde la poesía que, además, le hace pito catalán incluso a la ideología de Borges. Música Pero paraste en Mendoza. Ah, vengo de Mendoza. Claro, claro, claro. Acá durmió Borges. Vas a dormir en el mismo cuarto que Borges. No te puedo creer. Basaldúa había hecho las vidrieras de Harrods para alguna fiesta en particular. Y Susana Bombal vio esta en particular, le encantó. Le pidió a Basaldúa si se podía hacer algo así por en la casa y él le dijo que vaya a Harrods y que lo pida. Porque cuando se desarma la vidriera se iba a desarmar, no iba a considerar que esto es un Basaldúa. Y mirá dónde terminó la vidriera de Harrods. Qué linda. Y cuando vino Borges con la madre durmieron en este cuarto. Acá. Y después acá. ¿Habrá dormido en esta o en esta? No, yo digo que en esta. A mí me tocó la de la madre. No. Cuando se habla de mitos en la literatura argentina aparece un nombre. Liliana Bodoc. Escribió literatura fantástica a partir de las leyendas y los mitos de los pueblos originarios de América Latina. La invitamos a Los Álamos para hablar de Borges y los mitos. Los Álamos. Los Álamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La complejidad que le provocaba el laberinto del asombro, ¿no? Sí. Es que hay como un símbolo tan plurisemántico. Un laberinto que uno lo visualiza como la materialización de nuestra índole humana, no? De perderse, de encontrarse, de estar todo el tiempo perplejo. De la escritura, no? De perdernos en la escritura. Tal cual. Que un poco en el Jardín de los Senderos que se difurcan está una persona escribiendo y supuestamente haciendo el laberinto que después no se encuentra, ¿no? Y la idea es si no será la misma cosa y por eso no se encuentra el laberinto, ¿no? Mirá, 1781. Ah, bueno. Bajamos un siglo. Y aparte mirá el papel, el papel biblia. Qué rico. En muchos cuentos él cambia la imagen clásica del laberinto, este laberinto por otra cosa, ¿no? Porque en dos reyes y dos laberintos es... También, que habla del desierto como un laberinto, de la nada misma también como un laberinto. Sin paredes, sin puertas, sin entradas, y vos te podés perder como si fuera un laberinto de granos de arena. Claro, que en definitiva si uno lo piensa en todo caso es la falta de referencia, ¿no? Porque así como perdés referencia en los nudos, también perdés referencia en la nada. Este es el que hicieron con corchos, ¿no? Sobre ese modelo. Acá está bien, se ve bien el bastón. Ahí está, muy bien, sí. Borges, la S. Después acá, por acá está la K de Kodama. Como que contemplaron muchas cosas del mundo Borges para hacer este laberinto. Es impresionante y uno quisiera que lo hubiera visto, ¿no? Si todo es circular, lo debe estar viendo. Si todo es circular, lo debe estar viendo. Es un símbolo inmenso, inmenso. Me parece que atraviesa culturas también. Pienso incluso en el Machu Picchu. Digo, me parece que hay algo de esto también repartido en muchas culturas, ¿no? No solo en la anglosajona. Como si fuera un oasis en medio de Mendoza. Y también tiene que ver con lo universal, ¿no? Porque está Borges acá y está de una manera tan genuina que uno entiende que todo tiene que ver con todo. Que es el lugar para que estén laberinto. Sí. Siete piezas cada una, ¿no? Siete. Siete. Bueno, mirá esto. A ver, a ver, a ver. Lo dejaste picando. Mirá el señor que tenemos allá. Jano. Ajá. Uh-huh. Y mirá. Muy bien. Y además triplica un ocho. Y además triplica. Vamos. Vamos, Jano. Y lástima que no tenés Janos. Claro. Si no, ya. Voy a poner una palabra muy borgiana, pero voy a hacer trampa. Ah, bueno. Pero se lo merece. Vos vas a ver que sí. A ver. Mirá. Lón. Que es el cuento que dice Piglia y muchos otros que es el mejor cuento de Borges. Está muy bien. Pero no tengo N, tengo ñ. Ah, bueno. Troñit. Troñit. Licencia poética se llama eso. Licencia poética. Uy, tengo una, tengo una, tengo una. No me la saques, no me la saques. No, no. Voy a hacer algo como que no sé si sirve mucho, pero... Betad. Betad. Me parece muy bien. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bueno. Nueve. Mirá. Yo voy a poner el nombre de uno de los cuentos que más me gustan de Borges. No. A ver. El sur. Ah, qué bien. Cuando yo escribo algo, yo siempre sé el principio. Y siempre sé cuál será el fin. Ahora lo que me toca descubrir a mí es el camino intermedio. Y ahí, por ejemplo, puedo equivocarme, puedo tomar un camino falso, puedo tener que desandar los caminados. Pero yo siempre tengo esos dos términos seguros, el principio y el fin. Yo creo que en la idea del laberinto hay un día de esperanza también. Porque si supiéramos que este mundo es un laberinto, entonces nos sentiríamos seguros. Pero posiblemente no sea un laberinto. Es decir, en el laberinto hay un centro, aunque ese centro sea terrible y sea el minotauro. En cambio, no sabemos si el universo tiene un centro. Pero posiblemente no sea un laberinto, sea simplemente un caos. Y entonces sí estamos perdidos. Pero además es un símbolo de estar perplejo, de estar perdido en la vida. Y yo me siento muchas veces perplejo. Es decir, casi diría que mi estado continuo es un estado de asombro. Y me parece que el símbolo más evidente de la perplejidad es el laberinto. Ignacio Aldao, sobrino-nieto de Susana Bombal. Mantiene viva la memoria que contiene la casa y la cuenta. O sea que la casa tiene más o menos los mismos años que la patria. Claro. En realidad es de barro. Es de la misma tierra que trabajamos, claro. Para nosotros es como una belleza. Y Susana hizo algo muy bueno. Que es, cuando ella vuelve, pone en valor la casa de barro, de puestos. Hablaba más temprano de un poeta que decía, claro, que había que enseñarle... Que la vasija es una mentira del barro. Había que enseñarle... Y bueno, esta casa también. Bueno, Borges vino cuando ya era Borges. Pero otros que no, que después se hicieron famosos. Era como que a vos te invitaran un mes a vivir a una finca. Te salvaban el verano. Escuchame, nosotros somos escritoras. Porque eran todos como muy bohemios. Nosotros somos escritoras, entendemos perfectamente el concepto. ¿Qué es que te salven el verano? Hay una historia que la dueña de casa le hubiera gustado que tener de Nora Borges un tapiz sobre San Rafael, ¿no? Y entonces sacó de un... Esas cosas que a nosotras no nos pasaría, Liliana. Sacó de un placar un vestido extraordinario hecho con arpillera y nueces. Y Nora hizo con ese vestido de Susana Bombal el tapiz que representa el arcángel San Rafael. Bueno, en esta casa hay como mucha religiosidad. Digo, en los objetos, hay querubines. Lo que pasa es que también la religiosidad para muchas familias tiene que ver con la tradición, ¿no? Entonces lo que hay es tradición, ¿no? El golem. Si, como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. ¿Qué te pasa con las veces que Borges se mete con las religiones universales, más allá de las mitologías, ¿no? Que, bueno, quizás la religión también tiene que ver con todo eso, ¿no? Pero con los judeocristianos, con los musulmán, con las mil y una noches, con la cábala, ¿no? ¿Cómo te sentís en esos relatos? A mí me gusta mucho. Me gusta eso, y voy a decir una palabra que la voy a decir con el absoluto respeto, eso de algo de bazar que tiene. ¿Viste? De bazar, de mezcla. De un objeto, digamos, esto musulmán, con Heráclito y de Pitágoras, con las mil y una noches. Esa cosa de bazar, que a mí me maravilla. A mí me maravilla. Me parece que vas encontrando como objeto, como pasa un poco acá en este alrededor, ¿no? Sí, en esta casa. Objetos tan diversos. Y yo en eso me siento muy cómoda, muy identificada. Toda la temática de las religiones y de Dios, para mí es un asunto personal, digo, un asunto de búsqueda personal, yo soy musulmana, me convertí al Islam hace muchos años. Soy una musulmana que en muchas cosas deja bastante que desear, pero bueno, soy una musulmana al fin. Y es un tema para mí de debate constante, constante, ¿no? Porque ahí, otra vez, ¿no? Chocan las dos mitades, lo racional y lo afectivo y bueno. ¿Y te atravesó la literatura también la conversión religiosa? Sí, a ver, no de manera tan explícita, Claudia, pero hay algo de preocupación, digo yo, o de la trascendencia de Dios, de los dioses, de la presencia amorosa de Dios, ¿no? Porque la verdad que si algún Dios me interesa es el Dios amoroso, el otro no, no lo necesito. En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? ¿Qué pasa con los sueños en relación a Borges y en relación a tu literatura, no? ¿Cómo transportás gente con los sueños? Claro, a mí me parece que hay claramente, otra vez, hay un tópico, hay un tópico mítico, un tópico del imaginario universal, que obviamente retoma magistralmente Borges y tantos otros, y Carroly. El sueño como posibilidad de conocimiento, ¿no? El sueño como una forma de conocer, por ejemplo, el porvenir, ¿no? Sueños premonitorios, o de recordar aquello que quedó atrás y la memoria lo anuló. También como algo inquietante, porque tanto en el golem como en las ruinas circulares te deja la sensación inquietante de si nosotros no somos también un sueño, ¿no? Somos un sueño, pero absolutamente, claro, te crees ambigüedad y te estoy soñando, me estás soñando, alguien nos está soñando, y en ese círculo onírico, bueno, empezamos a perder... Somos sueños que somos, como dirías de Gismundo. Exactamente, bueno, exactamente. Alguna vez charlando con una viejita mapuche, también llegué por el tema de la saga Los Confines y demás, y charlando con ella, que no había leído la saga, pero sí conversábamos, ella me dijo en un momento, algo que se me quedó muy grabado, me dijo, lo que pasa, señora, que yo tengo tres cabras porque las soñé. Digo, es lo mismo, es Borges. Es Borges, estoy soñando las cabras y las tengo. Esa fuerza de creación que le dan los pueblos originarios al sueño, y que, bueno, Borges, claro, retoma. Y vos decías hace un ratito el tema de revertir los mitos, y de alguna manera lo que le hace con el minotauro es eso, ¿no? Tomarlo exactamente desde otro punto de vista. Sacarnos del lugar del mito, el minotauro es el monstruo, y ponernos a empinar, bueno, ¿qué le pasa a este minotauro, no? Esa cabeza de toro, cuerpo de persona, encerrado ahí, ¿lo pasará bien este hombre? Lo pasará bien, claro, es como una mirada amorosa sobre la monstruosidad, sobre la otredad, que a mí, bueno, me parece extraordinaria, y que me parece que es la forma en la que el mito siga vivo. Hombre y toro a la vez, el minotauro de Creta, llamado Asterión, ha sido siempre lo monstruoso, lo temido. Vivía encerrado en un laberinto y le llevaban adolescentes como alimento. Finalmente Teseo, uno de ellos, lo mató. En su cuento La casa de Asterión, Borges lo muestra de otra manera, solitario, distinto de todos, extranjero. El minotauro de Borges está solo y sufre. Teseo parece liberarlo. Bueno, La casa de Asterión es como el texto para este lugar, ¿no? Sí, claro. Qué interesante esto que hace con las voces, porque el que habla es el minotauro, y es el que te explica por qué él no es quien nosotros creemos que es, ¿no? Pero después hace una elipsis sobre el final, y está la famosa frase de Teseo, Entonces está todo contado por el minotauro, hasta que para comprender verdaderamente al minotauro necesitamos la voz de Teseo, que dice, el sol de la mañana reverberó en la espada de bronce, ya no queda ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo. El minotauro apenas se defendió. Claro. Y ahí terminamos de entender, ¿no? Y ahí terminamos de entender. Todo lo que viene diciendo el minotauro de esa casa donde él espera, en realidad no porque sea tan malo como en el mito originario, sino porque va a liberar al pueblo de sus desgracias, sacrificándose él y matando a esos jóvenes que le traen, ¿no? No habrá nunca una puerta. Estás adentro. Y el Alcázar abarca el universo y no tiene ni anverso ni reverso, ni externo muro ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino, como tu juez, no aguardes la embestida del toro que su nombre y cuya extraña forma plural da horror a la maraña, de interminable piedra entretejida. No existe, nada esperes, ni siquiera en el negro crepúsculo la fiera. No existe, nada esperes, ni siquiera en el negro crepúsculo la fiera. No existe, nada esperes,